Yo estoy en el club desde los 12 años y mi proceso en inferiores fue muy lindo, fue de etapa en etapa, fui pasando todas las divisiones y a medida que iba pasando la división iba creciendo y la verdad que me sentía muy común. Lo que más recuerdo es en octava división, que hoy en día estoy compartiendo también con mis compañeros. Fue cada entrenamiento, cada partido, fueron momentos muy lindos que fuimos disfrutando y fuimos creciendo juntos también. Para mí fue la mejor etapa. Tuvimos una charla, me remarcó mucho, yo venía teniendo muchas lesiones y eso por ahí a veces me hacía mal en la cabeza y me hacía mal psicológicamente, que bueno, tuvimos una charla bastante fuerte, que bueno, pude recepcionar un montón de cosas buenas y malas, pero bueno, traté de ponernos en práctica y hasta acá estamos. Fue algo increíble, se iba dando igual día a día y bueno surgió la chance también de poder ir, porque tuvimos la baja de Magnini y bueno, tuve la posibilidad y nada, estaba muy feliz. El corazón me empezó a acelerar a mil y fue una sensación hermosa que no se puede describir. Creo que él la puede escribir o la puede sentir uno el que la vive, no se puede explicar eso. Se me vino a la cabeza todo, todos los momentos, todas las cosas que pasé en el club, las que viví, se me pasaron mil recuerdos en un segundo. Pasar tantos momentos en inferiores, pasar todas esas etapas y poder debutar en el club que crecí y para mí era muy lindo. Y yo estaba esperando esto, debutar en el club que me vio crecer y poder seguir creciendo como la etapa de cualquier futbolista. ¡Suscríbete al canal!